La economía es una ciencia que presenta dificultades a las personas que desean entenderla por su complejidad y por la cantidad de variables que están inmersas en los fenómenos económicos. El fenómeno de las ofertas de los productos en diversos comercios, tiendas departamentales o de autoservicios se ha venido presentando con mucha frecuencia en los últimos años. Las familias, los consumidores con poder adquisitivo buscan adquirir productos a menor precio, mientras que las empresas que lo producen y distribuyen obtienen ganancias por los diversos bienes y servicios que colocan en el mercado. El sistema de precios es el principal regulador de las actividades económicas. Esto ha sido así desde la consolidación del mercado en el sistema capitalista. El sistema de precios desafortunadamente no parece tener ni límites ni moralidad debido principalmente a la desigual distribución de la riqueza que divide a las sociedades entre poseedores de recursos, materias primas y capital y los que solo disponen de su fuerza de trabajo para subsistir y sus familias. El proceso anteriormente señalado se ha venido incrementando. En México, menos del 10% de la población posee más del 80% de la riqueza, mientras que el 90% de la población se reparte el 20% de la riqueza creada aproximadamente. La desigualdad y la pobreza extrema han sido algunas de las causas de las grandes revoluciones de los siglos XIX y XX. Los estados que en sus inicios favorecían a las élites dominantes han transitado al estado benefactor para buscar mecanismos que alivien las carencias de las clases más marginadas. Los mecanismos actuales como creación de un aparato burocrático, construcción de infraestructura, fuerzas policíacas, programas de apoyo a clases en riesgo o distribución de ingresos fiscales posibilitan sociedades que funcionan con cierto equilibrio. Las empresas en general no desean que el estado interfiera en los asuntos económicos en cualquier sociedad. Sin embargo, el estado es un ente fundamental en el sistema económico. Los agentes económicos están presentes incluso hasta en las poblaciones más alejadas de los principales centros urbanos. En comunidades cercanas al cofre de Perote se observan carreteras, centro de salud, escuela primaria y tiendas que venden productos que las familias adquieren para su consumo. Las familias demandan mercancías, bienes y servicios. Por otro lado, ofrecen la fuerza de trabajo que el sistema económico requiere. Las empresas satisfacen las demandas de las familias, de otras empresas y del estado al producir bienes y servicios que el resto de las entidades económicas necesitan. El estado participa en el sistema económico creando infraestructura para la distribución de bienes y servicios. Por otro lado, puede ofrecer servicios como el agua y la electricidad, la salud y educación. Allí donde las empresas no tienen incentivos para intervenir. Otra función es la de asegurar el orden aplicando las leyes y la seguridad de todos los ciudadanos. Los estados modernos necesitan dar garantías al proceso de acumulación capitalista, que es base del modo de producción actual. El estado también tiene otras funciones. El de la emisión de papel moneda para transacciones y el diseñar políticas públicas para apoyo a sectores industrial, agrícola, educativo, turístico. Investiga lo siguiente, individualmente o por equipos. ¿Cómo funcionaría el sistema económico si faltase un agente económico? ¿El estado, por ejemplo? Si no existieran empresas, ¿cómo obtendríamos las mercancías, bienes o servicios necesarios?